Bueno, yo creo que primero la casa está espectacular, siento que desde la concepción de esta, evidentemente el poder utilizarla para mejorar y fortalecer la relación entre España y México es fundamental. Nosotros como Fundación Televisa estamos muy comprometidos y al mismo tiempo muy agradecidos de poder participar en esta unión de los dos países y obviamente a través de una obra como esta que tenemos ahorita de Nazarín donde salen dos grandes como Buñuel y como Álvarez Bravo y el compromiso de Televisa de reconstruir todas estas grandes obras que hicieron de audiovisuales a lo largo de la historia lo hace muy importante.